Bienvenidos una semana más a Rager Coffee. Yo soy Germán, por favor pasad y ponedos cómodos porque hoy voy a repasar una serie de curiosidades sobre la muñeca más famosa del mundo, la Barbie. He traído este vídeo porque Barbie realmente tiene tantísimas curiosidades, tiene tantísimo año, tiene tantísimas polémicas que es fascinante, de hecho daría para una segunda parte que quizás traiga porque es una locura, os voy a contar unas cuantas y vais a quedaros locker, locker, locker. Pero locker... monger. Empezamos por el verdadero nombre de Barbie que se llama ni más ni menos que Barbara Millicent Rover. Tiene más de 130 profesiones, ojo cuidado, que van desde modelo, la más conocida, azafata, piloto de avión, o sea es piloto de avión y azafata, ella sola podría llevar un Boeing, es una locura. Ha sido cuatro veces astronauta y una de las veces ha sido astronauta cuatro años antes de que el hombre pisase la luna. Ella ya era astronauta, ha sido astronauta y ha sido dependiente del McDonald's, y presidenta y cirujana. Cágate, lorito. La primera Barbie no era más que una copia de otra muñeca de la época, ¿vale? Que se llamaba Lily, y llevaba un traje de baño a tiras negras y blancas. Barbie no es de Malibú, como podríamos pensar por la estética o por la referencia a la cultura popular, sino que es de Willows, Wisconsin. Willows es una ciudad que se inventaron los de Barbie, ¿vale? Para que viviese ella y toda su tru... no existe. Su cumpleaños es el 9 de marzo y nació en 1959. Si envejeciese, Barbie daría mucho asco. Más que venderlos como si fuesen Barbie, las venderían como si fuese un bote de estos de Flubber. Así... Me he pasado. Porque tampoco es tanto, son sesenta y pico años. Pero no hay muñecas de sesenta y pico años. No sé, las venderían más bien, sería como un rollo de lija. ¿Sabes tú cuando toca a una señora mayor que tiene así como la piel lijosa de los peguillos así? Y Barbie, técnicamente, según los creadores, es exactamente una teenage fashion model de 17 años. Barbie tiene 17 añitos y es cirujana. ¡Joder! La tía tiene coco. Hablemos de la vida amorosa de Barbie. ¿Por qué? Porque Barbie tiene un novio que todos conocemos por tener un poco de... ¿Cómo decirlo? Podemos decir que Ken, que es su novio, podría dedicarse a ser youtuber. Sí, creo yo que eso es lo mejor. Pero bueno, lleva saliendo con él muchísimo tiempo. Hasta 2004, cuando oficialmente cortaron y Barbie empezó a salir con Blaine. ¿Quién es Blaine? Es un surfero australiano. Al cabo de los años, en 2011, volvió con Ken. Claro, porque Blaine hubiese conocido a un G. Joe, al negro este tocho. Y ya verás tú cómo no volvía con Ken cuando le dije lo suyo. Barbie tiene ni más ni menos que seis hermanos y hermanas. A saber, Chelsea, Kelly, Stacy y Tutti, que son gemelos, Skipper y Chrissy. ¡Joder! Es que son mormones o algo, deben de ser mormones. Que van desde recién nacidos hasta semi o cuasi adolescentes de 12-13 años. La primera mascota que tuvo Barbie fue un caballo, pero a día de hoy tiene más de 50 mascotas en su casa. Que van desde 21 perros, 6 gatos, un panda, una cebra, una jirafa, un león, un loro y un chimpancé. Tiene un mayor mono, tiene el sueño que siempre he querido tener. ¿Por qué un Barbie puede tener un mayor mono y yo no? La Barbie más vendida de la historia fue la Totally Hard en 1992, que tenía una melena larga e intercambiable para poder hacerle todos los destrozos que queríamos. Y parece la Barbie de Robbie Sebasque cuando estaba en Canadá. Tiene el mismo rollo completamente de cómo conocía vuestra madre. El color rosa es predominante en Barbie, como todos sabréis. Pero, a modo de curiosidad, el color rosa que utiliza Barbie es un color rosa muy particular, que se llama de la siguiente manera. Barbie Pink PMS 219. Barbie tiene su propio color rosa, que es de copyright suyo, que solo puede utilizar Barbie. Y tú puedes ir a una tienda y decir, dame el color rosa Barbie PMS 219 y te darán un bote de pintura con exactamente esa tonalidad. Según Mattel, la empresa que vende Barbie, se venden exactamente 3 Barbies al segundo. 3 Barbies, 3 Barbies, 3 Barbies, 3 Barbies. La muñeca Barbie mide 29 centímetros y está en una escala, según Mattel, de 1,6. Entonces, si traspasásemos sus medidas a la vida real, mediría 1,75 y sus medidas serían 91,46,84. Pero aquí empieza un poco lo siniestrillo. ¿Por qué? Porque según un estudio de su grasa corporal, según su silueta, tendría solamente un 17% de grasa corporal. Esto es tan poco que no podría ni menstruar, debido a lo delgada que está. Un terrorífico testimonio. Y vamos ahora con una curiosidad que quizás a algunos os suene. ¿Por qué? Porque en 1992 sacaron una Barbie que se llamaba Teen Talk Barbie. Básicamente, podía hablar. Los desarrolladores de Mattel desarrollaron 270 frases de Barbie y cada muñeca Barbie tenía 4 al azar escogidas, con intención de que si dos amigas se compraban la Barbie no dijese lo mismo y que cada una dijese cosas diferentes. ¿Qué pasa? Cuando se empezaron a lizar, se descubrieron frases un poco extrañas. Como por ejemplo, ¿tendremos alguna vez suficiente ropa? Me encanta ir de compras. O, las matemáticas son muy difíciles. Por estas frases hicieron que tuvieran que retirar esta muñeca y fue parodiado en los Simpsons. A mí no me preguntes, solo soy una chica. En los 80 salió una Barbie un poco polémica, que era una Barbie negra que hacía publicidad de Oreo. ¿Qué pasa? Entre los Neelers del Bronx, el término Oreo tiene otra connotación. No son las galletas. Las galletas Oreo son negras por fuera y blancas por dentro. Pues los negros utilizan eso para definir a otros negros que se comportan como blancos. Dices, eres un negro Oreo, que eres negro por fuera pero blanco por dentro. Entonces, los de Barbie no tuvieron muchas luces y le pusieron ese nombre a esta muñeca. Hicen esa publicidad, tuvieron que quitarla rápidamente y hubo incluso disturbios de gente entrando y quemando las muñecas. Barbie nunca ha estado embarazada ni prometida con Ken, ¿vale? Esto es muy importante. Pero con respecto a todo esto, hubo una polémica muy muy grande a principios de los 90. Porque su amiga Midke se quedó embarazada y sacaron el muñeco de Midke embarazada con el muñequito, con el bebé dentro, magnético, que podía sacar y volver a poner. O sea, la idea es horrorosa. El muñeco es terrible. Y todas las madres de Estados Unidos entraron en cólera diciendo que eso no se podía permitir, que eso era asqueroso y que tenían que retirarlo. Pero no fue porque tuviese un muñeco dentro. ¿Sabéis por qué tuvieron que retirar este muñeco? Porque no tenía el anillo de compromiso. Y al no tener el anillo de compromiso significaba que se había quedado embarazada en pecado. Y por eso tuvieron que retirarlo, no por el muñeco en sí. Este mundo se va a la mierda. O sea, debemos de poner más claras nuestras prioridades. Y ya para acabar, muchas de vosotras, si tenéis ya cierta edad y de pequeña jugabais con Barbie, posiblemente habéis pasado por esta etapa. Es una etapa que estudia la psicología. La psicología la tiene como demostrada, que es la etapa de la adolescencia del odio a Barbie. Si una niña, por regla general, todo esto es según estudios psicológicos, de pequeña jugaba a Barbie, cuando llega a los 14, 15, 16 años, tiene la necesidad de destruir a esas Barbie. Le arranca las cabezas, le corta el pelo, las mete en el microondas, etc. Eso es completamente normal porque es un acto interior subconsciente de alejarte de la infancia y avanzar hacia el futuro. Nada más, hay muchísimas más curiosidades, desde las Barbie más caras, diamantes, Barbie negra, copias islámicas de Barbie apasionantes. Quizás os traigo otro vídeo porque es una locura. Y ya nos vemos mañana con otro vídeo. Hola, mis amores empecinados. ¿Qué tal, guapetones? Hoy voy a hablaros de los mejores comentarios que yo he elegido. Para empezar, he cogido el comentario de God Diamond que dice, con respecto a mi camiseta de Snoopy, ¿vale? Por aquí estaréis viendo un fotograma. El Snoopy, creo, de la camiseta, tiene las gafas mal puestas. Debería tener las patillas de las gafas por encima de la oreja. Es completamente cierto. Me he puesto esa camiseta muchas veces y he vivido todo este tiempo engañado. Mi vida no tiene sentido ahora. Las lleva por debajo, las lleva así. El viento estival que vino volando de la orilla del mar. Carlos Gómez me dijo en el vídeo de, no respires, no apagues la luz, ¿vale? Dijo, la próxima será, no vayas a cagar. A ver, había muchos comentarios de estos, pero este particularmente. Estaba leyendo los comentarios, no sé, no sé cuánto, y de repente pone, la próxima película será, no vayas a cagar. Y fue yo como... Eje, 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 eje. Me fui a hacer otra cosa yo. Estaba montando un vídeo. Estaba yo por la noche en la cama yo. No sé, me hizo mucha gracia, me pareció lo suficientemente tontaco y no me lo esperaba. Y por último, el comentario que vosotros, a base de likes, habéis elegido, el que más pulgarcitos arriba tiene, que en este caso son 33. Y es en el noticiario friki de la semana pasada, en el que Monster of Aura pone, pues a mí me han gustado todas las noticias, la duración y todo, siendo el noticiario. No hagan ningún vídeo de las políticas, ya que está demasiado mascado, haz otro vídeo que nos divierta, por favor. Bueno, con respecto a la duración, en general todos me habéis dicho que os gusta mucho, así que voy a seguir haciendo los noticiarios así de largos, mola. Lo único es que al final no podré poner los trocitos del suscriptor, porque es que entonces ya se miría tres días a lomos de sombra gris bajo el vuelo de los Nackbull. O sea, sería demasiado, demasiado largo. Pero sí, lo seguiré haciendo así. Y muchas gracias, lo mismo, apoyad los comentarios que queréis que lea aquí, que queréis que comente con una manita arriba. Y nada más, ya nos vemos mañana con otro vídeo.